Música Con mi frita chula, tu rito, te está mirando Yo te estoy quitando, tu rito, lo alegras solo Yo te estoy quitando, tu rito, lo alegras solo Yo te estoy quitando, tu rito, lo alegras solo Yo te estoy quitando, tu rito, lo alegras solo Yo te estoy quitando, tu rito, lo alegras solo Yo te estoy quitando, tu rito, lo alegras solo Yo te estoy quitando, tu rito, lo alegras solo Yo te estoy quitando, tu rito, lo alegras solo Quiero ser el capullo Ay, que estás comiendo Cuando me he hecho un orgullo Era mi corazón Tritado con el cuchillo Es Rosalindas y yo Que soy un fallo Quisiera ser tu invitante Y me derrida, no sé Si tienes que irte, lo evite Por mí separaré Por ahí me la despido Y así tocar tus seres La bendición de los hombres Con las benditas mujeres Y así se acaban cantando Los versos de luz de oración Muchas gracias